Bien, cambiamos de tema porque una familia de indiana ha estado atrapada varios días en Punta Cana, República Dominicana, porque su vuelo de regreso al aeropuerto O'Hare fue cancelado en tres ocasiones. Lo que iba a ser unas vacaciones en el paraíso se convirtieron en una pesadilla. Tenían que haber regresado el domingo, pero han tenido que esperar hasta hoy para conseguir volar a Chicago. Por su parte, American Airlines respondió que el vuelo había sido cancelado por problemas mecánicos. La aerolínea dijo que ha estado intentando reubicar a todos los viajeros afectados.